Fundación Indradevi, frase del día primero de noviembre. La misma la hemos tomado de Giacomo Casanova, escritor, violinista, aventurero italiano. Y en la misma nos dice, La razón es una pequeña parte de la divinidad del creador. Si la empleamos para ser humildes y justos, no podemos sino complacer a aquel que nos la dio. El hombre es libre, pero deja de serlo si no cree en su libertad. Y cuanto más fuerte supone al destino, tanto más se priva de la fuerza que Dios le ha concedido al dotarle de razón, ya como Casanova. La razón es una pequeña parte de la divinidad del creador. Si la empleamos para ser humildes y justos, no podemos sino complacer a aquel que nos la dio. El hombre es libre, pero deja de serlo si no cree en su libertad. Cuanto más fuerte supone al destino, tanto más se priva de la fuerza que Dios le ha concedido al dotarle de razón. Ya como Casanova, recordado por su vida disoluta, sus incontables amores y sus relaciones con personalidades trascendentes de la época. Se dedicó a la escritura de sus obras, siendo la historia de mi vida, 1786, donde escribe sus aventuras amorosas, viajes y trabajos, la más recordada. Fundación Indradevi, Yoga, Arte y Ciencia de Vida, Buenos Aires, Argentina. Hemos llegado hasta aquí. Ahora usted tiene dos caminos. Primero, cerrar, olvidarse este video y seguir con su vida. Pero si a usted le gustó, compártalo con sus amigos. Asuma su cuota de responsabilidad para vivir en un mundo mejor. Om Shanti. Amor y paz.